Nada. En tan solo un año, la población de Cuba ha disminuido un 18%, pasando de 11 millones a 8,62 millones. El economista Juan Carlos Albizu Campos lo califica como la ola migratoria más grande en la historia de Cuba, superando incluso las crisis de Mariel en 1980 y los balseros en 1994. ¿La causa principal? Una terrible mezcla de dificultades económicas, inestabilidad política y falta de oportunidades. Los cubanos están vendiendo todo, incluso sus casas, para financiar sus viajes. Muchos se dirigen hacia Estados Unidos, España, Italia, México y Canadá. El gobierno cubano reconoce que la población ha caído por debajo de los 10 millones y sigue disminuyendo. Un informe reciente de las Naciones Unidas proyecta que, si la tendencia continúa, la población de Cuba podría descender por debajo de los 6 millones para el año 2100. Este cambio demográfico tiene profundas implicaciones. La planificación económica, los programas sociales y el propio tejido de la sociedad cubana están en peligro. Mientras el mundo observa, Cuba se enfrenta a un futuro desafiante. Necesitamos comprender esta crisis para abordar sus causas fundamentales y apoyar a los afectados. Manténganse informados. Esta es una historia que nos impacta a todos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerse al tanto de nuestras actualizaciones. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones.